El Cejairo y el Nava y toda la banda de San Martín de las Pirámides, siempre con el Estrellas. Para el Chaparrito, le faltan sus pataditas de la buena suerte, esta noche con la producción de las Chamarras. Ahora, Paranayas, la familia Badillo, ahora, suéltala, suéltala, suéltala. Estrellas, cambia. Acábala, la cumbia de toda la banda de los Guerreros del Sabor, que hoy se descolgaron a la tocada, al aniversario de las Estrellas Caribe. Enhorabuena a toda esa gente que hoy nos está acompañando, bienvenidos, bienvenidas. Continuamos en este festejo de aniversario. Y con este tema, quiero que la baile toda la gente que no ha bailado, los que vienen llegando, los que no han bailado, agarramos pareja. El patrón de los sonidos en México. Ya llegó la gente, desde Atra, hoy presente, ahora, se llama, la cumbia. Hoy presenta en la banda, de Sonido Magicromos, hermanos Hernández, desde Zazagún, Hidalgo, Epiapulco. Vamos a bailar. Ahora. Estrellas Caribe. Baila con reportaje solidero. Venga el sabor, ya llegó la gente de Sonido Tequendama, Sonido Soñador, hermanos de Zazagún. Ahora. Sabor. Se llama, la cumbia. Ya llegó la gente. Infona. Y esos pinches corteses. Publicidad de Raúl, allá en Amozón, Puebla. Ahora. Se llama. Venga el sabor, para Luis Castillo. Y toda la gente. Reportaje solidero. Para dos mares. Su primer reconocimiento por parte de La Estrella. Primer aniversario. Para la banda de Los Velásquez. Esos Velásquez Trucks. Felicita a La Estrella Escaribe por su primer aniversario. Esos Velásquez Trucks. Y ahí llegó la gente. Desde Juanvilpa. Y toda la banda de Santa Bárbara. Organización Rivales. De la famosísima Rose. Para la China. Del Segundo. Baila. Con reportaje solidero. Este bonito reconocimiento. Para Adán Blanco. Y toda la GENE. Viene el sabor. Para la China y el potro. Desde Catepec. Hoy presentes. Ya llegó. El payasito salsero. El cejairo. Y el nava. Y toda la banda de San Martín de las Pirámides. Siempre con el Estrellas. Para el chaparrito. Le faltan sus pataditas de la buena suerte. Esta noche con la producción de las chamarras. Estrellas. Paranaya. La familia Badillo. Ahora. Suéltala. 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 Estrellas. Cambie. Acá va la cumbia. De los Betos Boys. La gente de San Pablo. Permite, si crean. Ahora. Y dice. Sabor. Venga el sabor. Venga el sabor. Venga el sabor. Suelta la cumbia. Ahí le va. Ahí le va. Eso es Velázquez. Nos vemos en agosto. A Coleman del 25. Y nada más la cumbia sabrosa hoy. La cumbia más bailada también en este 2024. Venga el sabor. Venga el sabor. Venga el sabor. Venga el sabor. ¡Gracias!